¿Dentro pueden ir los formos? Muy bien, muy bien. La Cátedra de Química Agrícola de la Universidad de Castilla-La Mancha, dentro del proyecto europeo WineTech Plus, ha creado Vendimian, un juego para prever el futuro del vino basado en una serie de dinámicas de grupo en las que más de una decena de jugadores reflexionan sobre el ámbito vitivinícola. La actividad ha sido presentada en el EA Teatro de Albacete, contando con la participación de viticultores, enólogos, comercializadores y científicos de este ámbito y la presencia de los profesores de la UCLM y organizadores del proyecto Manuel Carmona y Amaya Zalacain.